¿Qué haces ahí? Muévete ya, a Contacto Avantel. El servicio más confiable, seguro en envío y recepción de mensajes. Único con cobertura versátil para elegir tres o diez ciudades. Además, coberturas nacional y regional. Ponte en contacto. Contrata por un año y te regalamos un mes. Esta Navidad regala cercanía. Contacto Avantel. Tu mundo en movimiento. ¡Gracias!